Rosales. Volvieron los Putnam. ¿Superstigioso? Es gente sencilla. Vive en el pasado. Pero no quieren cooperar. Casi como si me tuvieran miedo. Por lo menos él no está obsesionado con la idea de montar un museo en medio de la nada. No te preocupes. Soy Ana Putnam, la hija del doctor. No sabía que los Putnam tenían miedo. Solo una. Aquí no hay más que tiempo. La querías. Hay casas que nunca olvidan. Quizás sí pasó algo en esta casa. La casa es de ella ahora. Ella hace lo que quiera. Aquí hay algo mal. Esta gente es mala. Váyanse. Váyanse de Rosales. La casa es de ella. Todo va a estar bien, papá. No te preocupes. Todo va a estar bien, papá. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.